Hola, buenas tardes. Soy la doctora Patricia y en este segmento de Consejos para la Salud vengo con una recomendación. No fumar. ¿Por qué no fumar? El consumo de tabaco es la principal causa de muerte en Estados Unidos y en el mundo entero que se puede prevenir. Y aunque en este país la comunidad latina es de las que menos consumen, se calcula que aproximadamente entre siete y ocho de cada cien personas de la comunidad latina consumen tabaco. Los hombres consumen más que las mujeres. ¿Y por qué es importante? Porque la expectativa de vida de los fumadores es menor a la de los no fumadores y el costo tanto en atención médica como en pérdida de horas de labor o productividad es muy grande. ¿Cuáles son los problemas relacionados con el consumo de tabaco? Primero la adicción a la nicotina. El tabaco no solo tiene nicotina sino tiene algunos otros agentes químicos. Recordemos que los cigarrillos al producir humo, este humo contiene sustancias, estas sustancias químicas que son parte de la preparación del tabaco que causan inflamación y de forma crónica a la larga pueden causar también cáncer. Los fumadores jóvenes se ha demostrado que tienen una menor expectativa de vida que los jóvenes que no son fumadores y también se ha demostrado que los fumadores tienen alguna predisposición o una predisposición mayor a diabetes mellitus que los no fumadores. ¿Qué enfermedades pueden ser causadas por el consumo de tabaco? En primer lugar los problemas pulmonares en los que se describen enfisema, bronquitis crónica o agravamiento del asma y que tanto el enfisema como la bronquitis crónica pueden progresar y transformarse en enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC en el que hay un cambio ya en la estructura del tejido de los pulmones. Pero también hay problemas del corazón como infartos o angina, lo que conocemos comúnmente como ataques. Hay accidentes vasculares cerebrales ya sea por trombos o por embolias, hay enfermedad inflamatoria en las encías y en algunas otras partes del organismo y en las mujeres que fuman y que están embarazadas se ha demostrado que pueden tener partos prematuros o bebés con bajo peso al nacer. Y es importante que les comenté también que para aquellas personas que tienen algún tipo de enfermedad mental, el tabaquismo agrava tanto la depresión como la ansiedad. Hablemos ahora de cáncer. El consumo de tabaco puede causar cáncer a diferentes niveles de nuestro organismo, desde el pulmón, la lengua, la garganta, el esófago, el estómago, a nivel del colon, la vejiga, los riñones, incluso algunos tipos de leucemia. Se ha estimado que aproximadamente el 30% de todos los tipos de cáncer que se han descrito en el mundo entero tiene alguna relación con el consumo de tabaco. Y de todos estos tipos de cáncer el pulmonar es el más importante porque 8 a 9 de cada 10 personas que tienen cáncer pulmonar lo tienen secundario a consumo de tabaco. Los fumadores tienen hasta 10 veces más riesgo de tener cáncer pulmonar que aquellos que no fuman y me gustaría compartirles que no sólo los fumadores son los que tienen un mayor riesgo de cáncer. Aquellos que consumen tabaco masticable también tienen una mayor incidencia de cáncer que aquellos que no mastican tabaco, sobre todo a nivel de esófago, estómago y vejiga. ¿Cuáles son las consecuencias de estas enfermedades que son causadas por el tabaquismo? Hasta 480 mil personas por cada año se ha reportado que tienen una enfermedad causada por el consumo de tabaco. En este momento 16 millones de personas tienen alguna enfermedad grave relacionada al consumo de tabaco y en cuanto al costo les decía que es un gran costo, más de 300 mil millones de dólares, aproximadamente a 225 mil millones de dólares en atención médica y 156 mil millones en pérdidas de horas laborales o pérdida de productividad. ¿En dónde encontramos el tabaco en la vida? Ya sabemos en cigarrillos o cigarros dependiendo del país en el que vengamos, en puros o habanos, en tabaco masticable, en tabaco para hacer sus propios cigarrillos o pipas o para estos aparatos hookah, pero también vamos a encontrarlos vamos a encontrar nicotina en productos de vapor o cigarros electrónicos que contienen nicotina. Y esto es muy importante porque se han puesto de moda estos cigarros electrónicos cuyo consumo se conoce como vapeo. Cuidado, hay instituciones dedicadas a investigación médica que describen que el contenido de nicotina, que es uno de los muchos elementos que pueden tener estos cigarros electrónicos puede ser tan alto como en un solo cigarro electrónico como el que contienen tres cajetillas de cigarros. Y debido a que no solo tienen nicotina, sino tienen algunos otros elementos que les describiremos adelante, tienen saborizantes y esto ha hecho que el consumo y porque además no producen humo sino vapor, el consumo de estos cigarros electrónicos empiece tan temprano como a los 12 años de edad. Y lo que hace, lo hace muy popular entre los jóvenes, pero también los adultos lo usan como un método para tratar de disminuir su consumo de cigarrillos. La FDA no lo ha aprobado como un método o como una medida para reducir el tabaquismo y en algunas ocasiones se ha encontrado que los adultos entonces están consumiendo el uso, están consumiendo cigarrillos y están además consumiendo cigarros electrónicos. ¿Qué contiene un cigarro electrónico? Les decía, sustancias que pueden ser dañinas o son dañinas para la salud como nicotina, partículas ultrafinas que se depositan en los pulmones, saborizantes químicos, algunos de estos relacionados con problemas de inflamación severa que causan daño pulmonar, componentes orgánicos volátiles, otros químicos asociados a cáncer, incluso hasta metales pesados. En algunas ocasiones hay sustancias químicas relacionadas con marihuana también para causar dependencia. Es importante recordar que si usted fuma, no solo usted va a tener efectos negativos en su salud, sino su familia también. Estamos hablando de tabaquismo de segunda mano y queremos evitarlo tanto para usted para su familia. Recordemos que la venta de productos de tabaco está prohibida en menores de 21 años y queremos ayudarlo en esta, su decisión de dejar de fumar y para hacerlo solo es muy difícil o como dicen aquí, cortar de un solo tajo es muy difícil también. Hay programas desarrollados por la CDC o el Centro para Control de Enfermedades en donde hay programas desarrollados en español. Usted puede llamar y le van dando mensajes o usted puede escribir un texto y le escriben textos para motivarlo o incluso es muy importante que usted se apoye con su médico porque en algunas ocasiones necesita parches de nicotina para ayudarlos, para que lo ayuden con su dependencia a nicotina o chicles también para empezar a reducir la dependencia de nicotina que se tiene. Incluso hay, se ha desarrollado un app o una aplicación para los teléfonos en el que usted puede darle seguimiento al programa. No es fácil, pero se logra. Es importante tener un plan. No puede hacer, no puede hacerlo sin tener un plan porque cuesta, hay muchas recaídas y recuerde, va a haber recaídas y siempre puede volver a empezar y persistir en su objetivo. Lo importante es empezar a disminuir, pero la meta final es eliminar completamente el consumo de tabaco porque aunque usted disminuya, recuerda que sigue teniendo un efecto negativo en su persona. Hay beneficios para aquellos que dejan de fumar y los beneficios son inmediatos en su salud. No solo se empieza a disminuir la inflamación y todos los síntomas asociados a la inflamación pulmonar, sino que se ha observado que hay una mejoría en la expectativa de vida y la mayor parte del daño pulmonar o una buena parte del daño pulmonar tiene una recuperación. Si tiene dudas o preguntas, llámenos. Le compartiremos al final de este video, en los comentarios, el número de teléfono, el número para enviar textos y el nombre de la aplicación. Que tenga buena tarde. Hasta luego.